El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas, en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671-98896. El CEGIP, con su pueblo. Gracias.